La esperanza trae dignidad, respeto, felicidad y éxito. Entonces con eso nos envolvemos. Lo lindo de la esperanza es que nunca termina. Nadie se lo puede sacar a la esperanza. Para uno, la esperanza la puede llevar toda la vida. Y lo motiva, nos ayuda. Y esa fue la inspiración que les creí que hay dentro. Y ustedes nos dan esperanzas para el futuro. Porque ustedes son muy especiales. Quiero agradecer a ustedes por la oportunidad que nos han brindado. Tan hermosa y tan linda que se te. Y nunca, jamás, se les olvidará. Y la verdad que no tengo palabras. Quiero agradecerles por estar en el futuro del centroamericano. Y la verdad que no tengo palabras.